Amor, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Y el mar, espejo de mi soledad, las veces que me ha visto llorar, la perifidia de tu amor. Me he buscado cuando quiera que yo voy y no te pude hallar, ¿para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, que sabe por dónde andarás, qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Y el mar, espejo de mi soledad, las veces que me ha visto llorar, la perifidia de tu amor. Me he buscado por doquiera que yo voy y no te pude hallar, ¿para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Amor, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí.